Música Palestinos, sirios y libaneses huyen de sus tierras Cientos de árabes viajan a Chile escapando de la persecución del imperio turco otomano Encontrarán un segundo hogar Llamados despectiva y erróneamente turcos, sus andanzas serán por las pampas salitreras y las ciudades del norte Pronto instalarán sus baratillos y bazares en todo el país Serán prósperos Inauguran negocios familiares, industrias textiles, incursionan en la banca, la minería y la política La mayor colonia palestina en el mundo Postales, un aporte al Bicentenario